Cuba Información Ahí está el kit, tirado en la esquina de lo que siempre ha sido su tumba, sudado, con las costillas y la nariz rota, sostenido por una fe sin nombre y por el aliento de la rubia del traje rojo. Ella lo observa, se muerde los labios con ganas de beber todo el líquido grasoso de esa piel negra que es kit, tirado en su esquina, jodido, peleando su último cartel, revivido quizás por el aroma a café de las bodegas de Engaliano, por el olor ario del sexo de la rubia que sentada en una butaca se penetra con los dedos, despacio, sin importar que los demás la vean, sin darse cuenta de que a kit, su contrario cuando puede, le susurra al oído, la muerte es también un nuevo comienzo, y el campeón lo mira con los ojos hinchados inocentes, mientras se aferran las cuerdas como otros hombres se aferran al pasado del país. Bueno, comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Los últimos golpes del campeón, es un poema de un joven poeta cubano, Ariel Maceo Telles. Ariel, incluso aparte de ser un escritor, un poeta, es sobre todo un fotógrafo, fotógrafo cubano nacido en 1986 en La Habana, donde reside actualmente. Se graduó en el primer curso de fotografía integral en la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana y también en el Centro de Formación Literaria Donelui Jorge Cardoso. Ha sido codirector del Making of de la película Casting del cineasta Eduardo Ollano. Actualmente realiza trabajos de fotografía documental, participando en más de una docena de exposiciones colectivas, fotográficas y consiguiendo ser finalista en el concurso de fotografía Art Efímero 2013 en Córdoba, España. Bueno, pues estoy leyendo también sus obras poéticas, las cuales han aparecido reflejadas en importantes revistas literarias cubanas como Letralia, Isliada y Literatosis. He leído Los últimos golpes del campeón. Voy a leer otros poemas de Ariel Maceo Telles. En este caso, un texto que se llama Último cumpleaños y dice así. En el bar de la esquina, donde la barra pesta a perro mojado, una vitrola susurra una canción del Bola, triste como esas putas tiradas en la esquina de un burdel, manchadas igual que esta Habana, que llora a los suyos por irse a la frontera, como si fuera fácil quedarse en esta ciudad que todos los días naufraga y se alimenta de sí misma para no hundirse. Sólo el borracho Fredo sobrevive estas noches que muerden a todo el que corre y cada día que pasa crece el polvo porque no ha llovido, porque no hay de qué preocuparse. Mañana es el cumpleaños de Manolo y hay que celebrarlo, aunque su leucemia ya sea incurable. El cielo es azul, las rosas son rojas, pero odio a las mariposas porque vuelan. Voy a leer otro poema que se llama Cerca de los Muelles y dice así. Es cerca de los muelles donde las putas huelen a sal y están todos los muertos que alguna vez miraron con terror a este país, que ahora se traga un invierno ficticio. Es cerca de los muelles donde las luces de los bares están marchitas y se pudren en la oscuridad del callejón, la misma oscuridad que ahora protege al asesino, que no es otra que el hombre sin rostro. El muy pendejo aguarda con quietud a que se aparezca el niño más inocente de La Habana para borrarle la sonrisa, los ojos, el cuerpo y echarlo al agua. Se preguntarán por qué ocurren estas cosas y yo les responderé. La gente ve demasiadas películas. Y voy a terminar leyendo un poema que se llama La Última Carta, ella desde allá, y dice así. Mi amor, el ardor que brota de mi cuerpo es incontrolable, me rasga por dentro, quema, sumerjo en la bañera mi cuerpo averiado como un barco que naufragó en la orilla de este país que quiero conquistar. El ardor descansa mientras mi sexo se enfría bajo esta agua fangosa, igual que esos sueños que me atacan desde el lado de la cama donde tú solías hacerlo. Ese que ahora está lleno de cristales rotos que me cortan despacio y la piel sangra chorros como si estuviera fin de mes. Mi amor, solo estos días el ardor me abandona donde paso algo peor, la noche.